¿Qué tal amigos de Sunhills Valley TV? Bienvenidos a Sunhills Magazine, el informativo sobre deporte, recreación y cultura de la comunidad Sunhills Valley. Mi nombre es Joshua Courtney y les invito a que se queden conmigo y hagamos un recorrido por los eventos más importantes en el transcurso del año 2009 para la comunidad Sunhills Valley. Se llevan a cabo exámenes de la Royal Academy of Dance a alumnos del Colegio Sunhills Valley. La semana del 2 al 6 de marzo se llevó a cabo una serie de exámenes de la Royal Academy of Dance a los alumnos de ballet del Colegio Sunhills Valley. La Royal Academy of Dance es una organización mundial y estamos aquí para promover el amor de la danza, para enseñar la danza, para explorar la danza y para., obrigar a la gente a participar en la danza, de los niños hasta que 好ininamos nuestros profesores y esos examinantes. Mi objetivo es ir a visitar tu hermosa escuela y asesir a todos nuestros hijos aquí y espero que les haya disfrutado mi experiencia en reunirme y que les haya ganado una cualificación en una forma de danza. Durante esta semana un total de 120 alumnos fueron evaluados por la profesora Wendy McElroy, representante de la Royal Academy of Dance. Soy un profesor de ballet cualificado y enseño en una escuela de teatro, justo fuera de Londres. Pero mi trabajo aquí es examinar a los niños, asesinar su habilidad de danza y darles un certificado para que se sientan que han logrado algo. Será en el mes de mayo que se sabrán los resultados de estos exámenes. Esta es la tercera ocasión que el Colegio Sun Hills Valley recibe a examinadores de la Royal Academy of Dance. Me gustaría decir que seguir tus sueños, cualquiera que sea, y si están en danza, espero que los disfruten y me gustaría conocerte a todos de pronto. Gracias por haberme en tu escuela. Alumnos del Colegio Sun Hills Valley destacan en el torneo Modu Kwan. El pasado 1 de marzo se realizó el torneo Copa San Juan del Río 2009. En este evento, los alumnos Mario Quijano Guzmán Flores y Santiago Quijano Guzmán Flores se destacaron al ganar tres medallas de oro, una medalla en formas y dos en combate. Muchas felicidades a ellos y a su entrenador, el profesor Ignacio Cabrera. Se llevan a cabo exámenes para el cambio de grado alumnos de Modu Kwan del Colegio Sun Hills Valley. 38 alumnos del Colegio Sun Hills Valley Modu Kwan presentaron exámenes para cambio de grado el pasado 21 de febrero para obtener los grados de cinta blanca, amarilla, verde, azul, marrón y roja. Estos exámenes fueron aplicados por el maestro Rafael Ruelas Reyes, cinta negra séptimo dan, examinador de Modu Kwan y director del Colegio de Árbitros de la Federación Mexicana de Taekwondo. El Colegio Sun Hills Valley realiza torneo interno de ajedrez. Un total de 20 alumnos se inscribieron para participar en un torneo interno de ajedrez, mismo que se realiza en tres etapas. La primera se llevó a cabo el 13 de febrero, las semifinales el 20 de marzo y la final el 27 de marzo. Muchas felicidades a todos los concursantes. Invitamos a todos los alumnos del Colegio Sun Hills Valley a inscribirse en el grupo de ajedrez con el profesor Martín Hernández. La Coordinación de Actividades Deportivas realiza una serie de clases abiertas de Modu Kwan, Irish Dance y Ballet. Durante los meses de febrero y marzo, la Coordinación de Actividades Deportivas del Colegio Sun Hills Valley realiza diversas sesiones de clases abiertas de Ballet, Irish Dance, Modu Kwan, para que los padres de familia puedan ser testigos de los avances de sus hijos en estas disciplinas deportivas y para fomentar la convivencia entre entrenadores, alumnos y padres de familia. Se llevan a cabo los festejos del Día del Amor y la Amistad. Con la idea de promover la amistad como un valor fundamental en la convivencia de las personas, alumnos, profesores y autoridades del Colegio Sun Hills Valley, realizan diversas actividades recreativas. Así, los alumnos de secundaria y preparatoria realizaron un concierto en la explanada principal del colegio y los alumnos de primaria llevaron a cabo una representación sobre el origen de la celebración de esta fecha. Esta ha sido la información más destacada en cuanto a recreación, deportes y cultura para la comunidad Sun Hills Valley. Mi nombre es Joshua, por el momento me despido y les invito a que sigan con nosotros por www.youtube.com-sunhillsvalletv. Ahora los dejaré con mi compañera María Luisa, quien tiene los avances informativos importantes para la comunidad Sun Hills Valley. Adelante María Luisa. Muchas gracias, Joshua. Continuamos con la información. Le deseamos toda la suerte a nuestro compañero Gabriel Anaya Guerrero, quien junto con los alumnos de la Zona 7 de Querétaro, participarán en la treceava olimpiada de matemáticas a realizarse en Tampico. Invitamos a toda la comunidad de Sun Hills Valley y al público en general a acercarse a nuestro nuevo centro de idiomas, Sun Hills Valley International Language Center, en el que se imparten clases de inglés y alemán para niños y adultos. El 28 de marzo se realizará el 12º torneo estatal de Moe du Kwan 2009. Este evento es abierto. Para mayores informes, dirigirse a la Coordinación de Actividades Deportivas del Colegio Sun Hills Valley. El 31 de marzo, alumnos de primaria del Colegio Sun Hills Valley realizarán una visita a la exposición Furia de la Tierra. Esta exposición es traída desde Nueva Zelanda a nuestro país. El periodo vacacional de Semana Santa será del 5 al 19 de abril. Recuerden que si viajan por carretera, pedir a sus padres lleven su autorrevisión y siempre usar el cinturón de seguridad. La compañía de teatro del Colegio Sun Hills Valley da a conocer que este año la puesta en escena que realizará es El Principito, obra original de Antoine de Saint-Exupé, en una adaptación de la maestra Isis Bobadilla. Esta ha sido la información más destacada hasta el momento. A nombre de todos mis compañeros de Sun Hills TV, me despido. Y les invito a seguir en Sun Hills Valley TV por www.youtube.com-sunhillsvalletv. Hasta nuestra próxima emisión de Sun Hills Magazine. Sun Hills Valley informa. En los ciclos escolares 2006-2007 y 2007-2008 mantuvo sus colegiaturas sin incremento. Ahora, una vez más, se extiende el compromiso durante el ciclo 2009-2010. Esto en señal de apoyo a los padres de familia y solidaridad con nuestro país. Para juntos superar la crisis mundial por la que atravesamos. ¡Suscríbete al canal!